Ahora sí, hablan como un hombre, carajo, porque ni aquí no vamos a ir, los dos, y ahora sí, hablan como un hombre, 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 y ahora sí ¡Vamos! 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 ¡Vamos, pueblo! ¡Vamos, pueblo! ¡Vamos, pueblo! ¡Sémercés! ¡Monti Norígues! ¡Soppy Birthday! ¡En Cémercés! ¡Y traigo un trago de los leyes! ¡Traigo un trago de los los leyes! ¡Eso va! ¡Fuego! ¡Chitos! ¡Kirán traigo de los leyes! ¡Eso es mi caballo, bebe! ¡Fuego de los leyes! ¡Fuego de los leyes! ¡Vamos, pueblo! ¡Vamos, pueblo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!